Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia Pero bueno, pues la otra acción que luego luego me propuse fue el tema del auditorio porque nos hace falta el tema de la cultura y ahorita estamos realizando las acciones correspondientes en el tema de economía que es un tema que mucha gente también lo solicitaba el trabajo, mucha gente se iba a Zamora, a Purépero y ahora pues ya aquí tenemos dos empresas despatadoras y una empresa que es Procesa ya va a empezar a procesar los productos que de aquí mismo producimos como es la fresa ya tiene una cámara de refrigeración y la congeladora que construí en mi periodo pasado pues ya está funcionando como debe de ser y como siempre lo soñamos entonces quiere decir que vamos avanzando en estos tres ejes importantes sin descuidar el tema de la cultura, sin descuidar el tema de la educación sin descuidar el tema del deporte porque aquí también le estamos invirtiendo y le estamos metiendo muchas ganas hay algo muy importante, a veces cuando la gente no ve obras o cuando no ve algo que se hace a su comunidad piensa que no se está trabajando pero estamos trabajando en ese tipo de cosas nosotros somos el primer ayuntamiento que tenemos el programa por ejemplo de vivienda consta de entregar material y en este año no lo vamos a hacer así en este año vamos a entrarle directamente con los albañiles para construir cuartos, cocinas y baños entonces las acciones más importantes que van encaminadas a lo general pues son esas y en lo particular pues esa es una de las acciones que más le ha beneficiado en lo particular a la gente Multimedia Michoacán Información y Contenido Multimedia